Ok viejo, continuemos con más cumbiacito bonito, eso se llama Tropopangueto, se llama el toro, mano viejo de los viejitos Junteros en la sierra, el sonido amenaza viejo, dice Que salga el toro, que viene el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, que viene el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero historiar Junteros en la sierra de la pared Que salga el toro, que viene el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, que viene el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero historiar Música Música